El de Justicia es un Ministerio Caliente. 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 El gobierno del PP, que se encuentre en sus horas más bajas, con ciudadanos superantil y las principales en que estés, que aprecio a anunciar un cambio del código penal, sin extenderse en los detalles. El gobierno del PP, que se encuentre en sus horas más bajas, con ciudadanos superantil y las principales en que estés, que aprecio a anunciar un cambio del código penal, sin extenderse en los detalles, que aprecio a anunciar un cambio del código penal, sin extenderse en los detalles. El gobierno del PP, que se encuentre en sus palabras, con ciudadanos superantil y las principales en que estés, que aprecio a anunciar un cambio del código penal, sin extenderse en los detalles. El gobierno del PP, que se encuentre en los detalles, que aprecio a anunciar un cambio del código penal, sin extenderse en los detalles. El gobierno del PP, que se encuentre en los detalles, que aprecio a anunciar un cambio del código penal, sin extenderse en los detalles. El gobierno del PP, que se encuentre en los detalles, que aprecio a anunciar un cambio del código penal, sin extenderse en los detalles. El gobierno del PP, que se encuentre en los detalles, que aprecio a anunciar un cambio del peligro oral, sin extenderse en los detalles. El gobierno del PP, que se encuentre en los detalles, que aprecio a anunciar un cambio del對啊. Gracias por ver el video.